Este es el barrio La Perseverancia de Bogotá, construido en 1910 por sus propios habitantes, en su mayoría jornaleros campesinos, que llegaban a trabajar a una famosa cervecería y que paradójicamente compartían alrededor de su competencia, la chicha. Los campesinos venían y para sus celebraciones hacían chicha y también la usaban como alimento, hacían una chicha que se llamaba Siete Granos, arroz, trigo, alberja, lenteja, nos tostaban, nos molían. Se tomaban una chichita como un gran alimento con una mogoya que se llamaba la mogoya macaria. Con el tiempo, esta tradición cultural estaba a punto de desaparecer. El Dios Fuque era como el vaco de los indígenas, al cual le ofrecían todas sus fiestas y celebraciones. Y fueron los propios habitantes de La Perseverancia quienes en el año 1987, en homenaje al Dios Fu, rescataron su tradición y crearon el Festival de la Chicha. Entonces nosotros en el Festival de la Chicha lo que hacemos es retomar esa evidencia y vamos con este grupo a ofrecerle a la laguna y a Guatavita la chicha para que el día, los días de festival, nos vaya muy bien. Y una vez ofrecida a Fu, se prende la fiesta en su localidad, en honor a esta bebida hecha a base de maíz. Nosotros somos el principal apoyo del Festival de la Chicha, hay una organización que lo lidera para que se pueda desarrollar este Festival de la Chicha como se debe. El 9 y 10 de noviembre será la versión número 23 del Festival de la Chicha, donde se espera que propios y turistas vayan a degustar de esta típica bebida ancestral.